Se mancharon... Que sea de preguntas Se mancharon los bigotes Es que como puede hacer las cosas de cierto que yo no entiendo Y esto... Oh my god Que verga No creo Increíble Que está pasando Hay mejor preguntas de ese cigano No sirven No 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 Por que están quemando wey Que godis tu Vamos a morir Gracias Eh papu papu Si se pone agresivo la casa nos vamos alla Viejo viejo Vamos a ver Que padre Wow se ve muy bonito No River no hagas team con Nemu para la cuerda Que esta pasando Y ahora estoy en los squids Se hace unas muy fácil El diablo El diablo Que puede hacerme ser pues Los squids wey Ya son hoy Ay que padre Entré y vi la cuenta regresiva y me dijo el chat Ay que no sea pvp por favor Yo si tuve unas squids sería esta Todo antisocial sin hablarle a nadie Como se sube uno Yo sería esta la verdad Porque esta nevando No dejes que Juan se acerque a Aldo y Roger Ese día morimos Pero morimos como grandes wey Morimos con lealtad Morimos con huevos Morimos con huevos No cae te voy va algo madre No manches Pele Que va a ser wey ya piensenlo Me pone tensa esto Ah como soy idiota Tum turun turun tun Uy wey Como abajo wey Au Quiero mear Quiero mear Quiero mear Hola hola Perdón por interrumpir sus preciadas actividades Sé que su tiempo es muy valioso En este bello y peligroso mundo De donde vengo Todo es relativamente más tranquilo Y por ende más aburrido Así que para ya no estar aburrido Decidí juntarme con dos amigos y crear un show Así que cada cierto tiempo Organizo un torneo muy particular Y gracias a que soy un viejo amigo de E.ON Pude dar con su mundo El viejo dice que acá puedo encontrar a los mejores participantes Para mi carnicería Perdón Que digo show Y así poder alimentar más mi entretenimiento Estoy seguro de que ahora mismo están pensando ¿Por qué participar en el show de un perro tan repugnante y arrogante? No los culpo A muchos no les gusta mi actitud Y créanme estoy familiarizado con las críticas de miles de personas hacia mi Nada nuevo Pero yo les digo ¿Cuál es su plan después de esto? E.ON me comentó que están en una guerra contra un villano llamado Rebel ¿Qué pasará cuando lo derroten y esta guerra acabe? ¿Qué pasará con sus miserables vidas? ¿Qué pasará cuando ya no puedas volver a ser nutria y tengas que volver al GTA V a rolear Juan? Perdón No tenía que decir eso ¿Qué pasará con sus números que dependen de la persona con que los shippean? Tampoco tenía que decir eso Perdón Me estoy saliendo un poco del personaje ¿Qué pasará cuando ya no tengan con quien molestarse? ¿O a quien trolear para sacar un clip viral? ¿Qué pasará cuando tengan que volver a otro juego donde son malísimos? Y probablemente tengan la mitad de los números que tienen ahora Perdón ¿Qué pasará cuando termine la serie de moda? Perdón Me exalté y me salí del personaje No vuelve a pasar Pido disculpas Pero bueno Les ofrezco una salida para cuando cumplan su misión en este mundo Sé que algunos acá no necesitan dinero Y otros realmente vaya que en verdad lo necesitan Y si sean estos, lo necesites o no No le caen mal a nadie 100 mil dólares Y si no los necesitan Sé que tu estúpido y enorme ego Tiene la necesidad de presumir que ganaste probablemente el mayor torneo jamás creado En la historia de cierta plataforma púrpura Y por eso, vengo a ofrecerles participar en mi show A cambio Yo les voy a dar esperanza La esperanza de tener un mejor futuro Y ustedes Me dan la carnicería que necesito Perdón ¿Qué digo? El entretenimiento que necesito para bien murrir viento Con 100 caga cancha para Kelvin No puedo decirles cuándo será este show del que les hablo Pero sí puedo decirles del número de jugadores Así es 200 personas podrán participar en este show Del cual solo uno puede ganar Para suerte de ustedes He guardado algunos espacios dentro de estos 200 lugares exclusivos ¿Quién ganó el pasado? Para las personas de este mundo Pero no la tendrán fácil Si quieren estar entre esas 200 personas No creo que ganó el pasado Tendrán que cumplir una serie de retos Que yo mismo les voy a poner Les explico Tengo dos tipos de tarjetas Una color café Y otra color dorado Y habrán dos tipos de pruebas Una con la cual podrán ganarse la tarjeta de color café Que esta les permitirá pasar a un evento Para poder ganarse la tarjeta de color dorado Y una vez ganada la tarjeta de color dorado Podrán tener una invitación asegurada a mi show Aunque tenemos un par de peros Todos excepto una persona de entre nosotros No es elegible para la tarjeta dorada Los demás sí lo son Pero algunos tienen que cumplir ciertas condiciones Debido a que están afiliados con cierta organización De color verdosa No se preocupen Pueden participar en el show Todo y cuando Jueguen este show bajo la bandera púrpura También pueden jugar bajo dos banderas Pero sí o sí tiene que estar encendida su bandera púrpura Dicho esto Creo que les mentí con una cosa Ganarse la tarjeta dorada también puede ser muy fácil De hecho tengo tarjetas de sobra Y estas se las voy a dar a las personas que me caigan muy pero que muy bien Pero también hay personas que no me caen tan bien Pero no soy tonto Pueden aumentar el rating de mi show Así que también les voy a dar una tarjeta a esas personas Que no me caigan tan bien Y sirvan para el rating de mi show ¿Ustedes creen que no iba a copiar lo que están haciendo algunos aquí dentro? ¿Y qué pasa con los que no me caen bien y con los que no pueden aumentar mi rating? Pues les recomiendo que pasen las pruebas De hecho Eon me comentó que hay un hombre muy buena gente por aquí Det ¿Estás por ahí? Te equivocaron de wey Hola, Det ¿Qué tal? Hola, hola Eon me dijo No importa porque te escuchas doble Eon me dijo que eres una gran persona Así que tengo una tarjeta dorada Bienvenido al show muchacho ¿Qué? Disfruta Muchas gracias De nada Bueno, basta de pláticas Vamos al primer desafío O como lo conocen por acá Vamos al primer desafío Las personas que me traigan Más cantidad De tarjetas Color café Serán aptas para Entrar al primer juego Ahora mismo se les darán más instrucciones De cómo conseguir estas tarjetas cafés ¿Ok? Sin nada más que decir Estará por aquí rondando este Perro bonito y apapachable Para poder servirles a ustedes E invitarlos a este gran show Que tengan una... Dejen de tirar sus cosas, güey Me va a tragar todo yo, chingada madre Tirando el inventario Es que es letal Es que es letal Ok Ok ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!